Tantos los animales reunidos en la selva que están quejándose una huelga y de tos, y llega Tarzán. ¿Qué está pasando aquí? Dice el oso. Tarzán, aunque tú no sabes, aquí estamos toitos quejándonos, porque aquí hay un gorila, que cada vez que uno de nosotros va al río a beber agua, ¡pam!, nos da durísimo por atrás y nos deja hablando así. Dice la jirafa. ¿Es verdad, Tarzán? ¿Es verdad, Tarzán? Yo no sé cómo lo hizo, pero él llegó aquí. Dice una serpiente. ¡Tarzán, hay que resolver eso! ¡Hay que resolver eso porque uno no está viviendo en paz! Dice Tarzán, yo resolveré eso. ¿Dónde está el gorila? Dicen los animales. Él está en la cueva. Véjame qué tú haces. Tarzán coge la liana y se va. Cuando llega a la cueva, coge un cuchillo, se lo pone en la boca y entra para adentro. Se escucha pim, pum, pim, pum. Sale Tarzán, dice el oso. ¿Qué es lo que es, Tarzán? ¿Resolviste? Dice Tarzán. ¡Se me cayó el cuchillo! ¡Qué problema! ¡No! 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 No, 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 no.